0-0 1-0 Cambio de servicio, un iguales Cambio de servicio, 2-1 Cambio de servicio, 3-1 Cambio de servicio, 4-1 Cambio de servicio, 4-1 5-1 Cambio de servicio, 5-2 Cambio de servicio, 5-2 Cambio de servicio, 5-2 Cambio de servicio, 6 a 2 Cambio de servicio 3 a 7 Cambio de servicio, 8 a 3 Cambio de servicio, 4 a 8 Cambio de servicio, 4 a 8 Cambio de servicio, 5 a 8 Cambio de servicio, 5 a 8 Cambio de servicio, 6 a 8 ¡Gracias! Cambio de servicio. ¡Nueve-cinco! ¡Nooo! ¡Gracias! 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 10 a 5 Game Ball 11 a 5 2 a 0 1 2 2 4 6 7 7 8 9 10 11 14 16 16